Muy buenas familia, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro super entreno. En la sesión de hoy vamos a sentirnos como el agua, vamos a trabajar nuestra movilidad y nuestra fuerza como siempre, sin material, y lo único que nos va a hacer falta es una esterilla, todavía agua, pero sobre todo las ganas de darle todo. Estarán listos porque hoy vamos a sudar. Ready? Vamos a hacer un calentamiento de muñeca, rápido, y vamos directamente al entrenamiento. Les digo, me voy a poner de lateral para que veáis, cogéis los dedos, cruzáis, entrelazáis vuestros dedos, vuestras manos, y empezáis a hacer círculos con las muñecas. Como sabéis, las muñecas las utilizamos prácticamente todo el día, para todo, para trabajar, pero también en nuestro entrenamiento, ya que todo nuestro peso recae sobre las manos. Muy bien, eso es, ahora abrimos aquí. Y, como veis, también los antebrazos, y en este caso también los hombros, se están calentando. Ok? ¿Listo? Vale, os voy contando, fam, vamos a hacer tres ejercicios, cuatro rondas, en el que vamos a, os voy a explicar cada ejercicio, la primera ronda, y a partir de la segunda ronda, vamos al saco. Ok? ¿Listos? Venga, vale, vamos abajo, vamos a posición de cuadrupe, muy bien, y vamos a coordinar nuestro, vamos a ir caminando hacia adelante y hacia detrás. Para ir hacia adelante, coordinamos, mano izquierda, pierna derecha, uno, dos, tres, y hacia atrás, uno, dos, tres. Vamos, vamos, grave, uno, dos, tres, uno, dos, tres, vamos. Cuerpo totalmente tenso, y vamos a imaginarnos que tenemos una bandeja de la espalda, para tener una espalda recta. Como veis, cadera encima de las rodillas, y coordinando la respiración. Let's go. Seguimos. Ok. Como veis, primer ejercicio, bien sencillito, pero trabajando todo nuestro cuerpo, coordinado y eficiente. Ahora vamos abajo, posición de squat bajo, y ahora lo que queremos hacer es ir hacia la derecha, uno, dos, con izquierda, voy hacia adelante, y vuelvo. Uno, dos, y ahora con la derecha hacia adelante. Let's go. Uno, dos, uno, dos. Let's go. Vamos. Eso es. Mantenemos un centro de gravedad bajo, peso en los calones. No toques y se cansa, ¿no? Se trata de bajar bien la zona del cuádriceps, glúteos. Eso es. Y trabajando también de manera unilateral. ¡Uh! ¡Uf! Ok. ¡Wow! Según ejercicio, trabajando la movilidad y la fuerza de todo nuestro tren inferior. Y ahora vamos a por el tercer ejercicio y último de la primera ronda. Pico. Y ya vamos a saltar. Ok, ahora vamos a la esterilla. ¡Uh! Se nota. Vale. Tengo, giro las muñecas, más o menos a 45 grados. Llevo los hombros hacia atrás, peso en los talones y rodilla hacia los hombros. Uno, dos. Llevo la cadera hacia mis muñecas y otra vez. Uno, dos. ¿Qué estoy haciendo en este movimiento? Trabajar la zona posterior de las piernas, los isquios, gemelos. También ganando movilidad en mis hombros, en el rango de extensión. Y como veis aquí también, en el abdomen y la zona flexor. Eso es. Vamos respirando. Uno más. ¡Uh! Yeah, let's go. ¡Uh! Estamos listos. Vale, elevamos. Recuperamos. Y en cinco segundos vamos otra vez. Ahora ya que conducemos los tres ejercicios, fam, vamos a saco. Empezamos con el primer ejercicio. Girl Crown. Let's go. Dos. Tres. Let's go. ¡Uh! Todo el peso sobre nuestras manos y la punta de los pies. Vamos. Arriba. Let's go. Ahora abajo. Squat. Derecha. Y arriba. Eso es. Cuando vamos a la izquierda, vamos con la pierna derecha. y cuando vamos hacia la derecha y en la izquierda vamos a vamos a prometo que cada vez este entrenamiento se pesará menos uno más vamos abajo vamos rodilla hacia el pecho dos tres cuatro cinco como veis me intento levantar de la manera más orgánica posible sin manos y si es con manos de la manera menos aparatosa vale vamos a coger aire inhalamos fuerte y exhalamos otra vez segunda ronda vamos a por la tercera no queda nada quedan solo dos se pasa rapidito venga vamos para abajo eso es para todo el mundo ve cual edad que tengas adultos niños cuando estás con niñas entrenamiento apto para todo el mundo y para sentirte como el agua eso es como notaréis la zona del hombro super estimulado la zona del abdomen y la zona de la pierna eso es vamos abajo let's go uno vamos esta ya que empieza va a picar let's go listo vamos último ejercicio tercera ronda eso es vamos a por ello uno dos cinco repeticiones oh yeah que rico cuando sabes que estás trabajando de verdad wow última ronda hora de apreciar todo lo que nuestro cuerpo está haciendo por nosotros por estar entrenando por estar moviéndonos como veis estoy sudando increíble y hay que estar agradecido incluso por eso poder sudar poder moverme de manera consciente elijo yo tengo la habilidad la capacidad de poder moverme y aquí estoy entonces lo que quiero compartir con vosotros es que tenéis un cuerpo tenéis una mente fan utilizarlo utilizar vuestro potencial el potencial que tenemos es ilimitado mientras antes nos lo creamos antes empezaron a suceder las cosas let's go de mi para vosotros venga última ronda vamos fuerte eso es vamos para allá la mente puede más de lo que creemos vale arriba bien trabajado muy bien let's go squat abajo mantenemos fuerte abajo izquierda adelante eso es le damos la cadera y vamos estamos en la última como veis yo también estoy cansado pero en verdad podría estar el tiempo que quisiese yo creo es un factor mental el sol me da energía y la verdad como os voy a repetir estoy muy agradecido últimamente todas las mañanas me levanto agradeciendo mi vida lo quería compartir con vosotros pero me hace apreciar más las pequeñas cosas estamos fam venga un aplauso para nosotros por darle todo este entrenamiento por estar aquí fam no os olvidéis de darle like al vídeo de suscribir de compartirlo con alguien que quiera empezar a entrenar de una manera diferente eficiente y como siempre nos vemos a la próxima un aplauso para nosotros y y y y y y